Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que tenemos un par de noticias bastante interesantes Como ya sabéis esta tarde tendremos parche en el servidor del PBE Y mañana tendremos, bueno en esta madrugada tendremos nuevo ciclo en el servidor oficial y en el servidor del PBE Y ya tenemos algunas de las noticias que probablemente puedan llegar a ver en la luz, ¿no? Una de ellas que es la siguiente del reward de Kindle la vamos a tener clara Pero es otra de las noticias que ha saltado y es que ya por fin siempre se ha rumoreado lo del tema del chat de voz en League of Legends Pero esta vez ya si Riot ha dado luz verde a este posible chat de voz en el que lo podríamos tener dentro de muy poquito implementado en el servidor Me gustaría en este vídeo que me comentarais que os parece el tema del chat de voz Si lo veis útil o no lo veis útil sería un poquito estilo el chat de voz de Counter Strike si no me equivoco El tema que también se podrá mutear, etcétera, etcétera Yo sinceramente lo veo algo innecesario Sobre todo en temas de los bajos, ¿no? En general lo veo innecesario totalmente porque si tú quieres jugar con alguien pues siempre tienes otro tipo de métodos para poder estar en contacto Y no necesariamente estar en contacto con voz Porque si ya de por si el LoL es un juego que la comunidad es un poquito tóxica Vamos a dejarlo en poquito Le metemos un chat de voz El flameo puede llegar a ser una bestialidad Y otra de las cositas que estaría por ver es como controlas ese flameo por voz, ¿no? La verdad es que supongo que sería mucho más difícil que el sistema que tienen ahora Que todo queda como un poco registrado Todo queda, está como enmarcado Y las palabras que no se pueden decir o que son más baneables Pero el tema del chat de voz Veremos como se puede controlar ese tipo de toxicidad, ¿no? La verdad es que es un tema algo complejo Pero que como ya he dicho Riot ha dado luz verde a esa posible introducción del chat de voz Y luego vamos con otra de las noticias Que sí que entrará, como ya digo, esta noche en el servidor del PBE Y es el reward de nuestro amiguito Kindred Que la verdad es que va a quedar una auténtica pasada Ya os digo yo que va a ser uno de los personajes posiblemente más rotos del siguiente parche Este que entrará Ya que vamos a tener un cambio prácticamente del personaje Y es que va a tener muchísimo daño híbrido Va a tener rango extra por cada marca que consiga Y va a tener muchísimo más ataque speed, ¿no? Velocidad ataque La verdad es que aquí os dejo todas las estadísticas que tendrá El nuevo Kindred Por si queréis echarle un vistazo y tal Pero la verdad es que se incrementa muchísimo Sobre todo su daño Su daño y su velocidad de ataque, ¿no? Nada más el ataque base se incrementa de 0,2 a 0,75 de bonus de daño de AD Así que la verdad es que es una auténtica pasada Así que poquito más chicos Espero que os haya gustado Estad atentos al canal Sobre todo esta tarde con el tema de las próximas novedades Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós